La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Tabasco, Mayra Elena Jacobo Priego, expresó que confía en que las autoridades utilicen de forma correcta las participaciones otorgadas por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Agregó que con esta ayuda se podrá salir un poco de la situación económica que atraviesa el Estado, en donde se han visto afectados ciudadanos y empresarios. Mira, yo creo que en el momento en el que estamos sí es muy importante que nos ayuden a salir un poquito de este bache, porque si nos quedamos esperando a que las participaciones lleguen en tiempo y forma, esto podrá ser una crisis mayor. Entonces, hay que recibir las aportaciones que lleguen, pero ser muy responsables de que la participación que nos llegue se ocupe en los temas primordiales, que se ocupe de manera racional para que nos alcance. Añadió que se prevé un panorama positivo para Tabasco, al tener un presidente tabasqueño. Antonio Guillén, camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.